Sujetos armados asesinaron a cinco personas, cuatro de ellas mujeres, en dos localidades de Irapuato, en la comunidad de Peñuelas ejecutaron a dos mujeres menores de edad, mientras que en la comunidad contigua del Carrizal Grande asesinaron a dos mujeres más, madre e hija, y se encontró a un hombre baleado. Trascendió que todos son familiares entre sí. En el Carrizal Grande, sobre la calle Durazno, presuntamente hombres a bordo de un vehículo, al pasar por el lugar, dispararon contra las dos víctimas, de 45 y 19 años de edad. Ahí en el Carrizal, por la misma zona del primer ataque, se encontró el cadáver de un hombre y una cartulina con un presunto narcomensaje. El hombre aparentemente es un sobrino de la mujer mayor. Después que policías municipales acudieron al reporte de las dos mujeres ejecutadas, al encontrarse en el lugar recibieron, además del reporte del hombre ejecutado, un tercer reporte de dos personas asesinadas en la comunidad contigua de Peñuelas. Una vez ahí, entre un barbecho encontraron los cuerpos de dos mujeres con impactos de arma de fuego, extraoficialmente eran menores de edad, de 16 y 14 años. Ellas serían familiares de los primeros tres. ¡Gracias!